¡Únete a la familia Kids Heart! Todavía es temprano y tía está husmeando en la habitación de Tofu. Ella pone una caja de regalo bellamente envuelta en su escritorio. El calendario de la pared dice primero de abril. Se escabulle de nuevo, se esconde y espera a que Tofu se levante. Tofu se levanta, ve la caja y se emociona mucho. ¡Oh vaya! ¿Qué es eso? ¡Es un regalo para mí! Me pregunto, ¿qué será? Déjame abrirlo y ver. ¡Ah! ¡Está vacío! ¡Ah! 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 ¡ ¡No sé lo que es el Día de los Inocentes! Bien, déjame que te lo cuente. Quizás así no te sientas tan mal por mi pequeña travesura, Tofu. Hay muchas historias diferentes sobre cómo se llegó a celebrar el primero de abril como Día de los Inocentes. Pero la más extendida se refiere al calendario. En el año 1582, el Papa Gregorio VIII introdujo un nuevo calendario, el Gregoriano. Con este calendario, el año nuevo comenzaba el primero de enero. Pero entonces, la información tardaba en difundirse. Recuerda que entonces no había ni internet ni teléfono. Así que durante mucho tiempo, mucha gente no se enteró del cambio de calendario. Y otros que sí lo sabían, se negaron a aceptar el nuevo calendario. Estas personas siguieron celebrando el año nuevo, el primero de abril. Los que habían aceptado el nuevo calendario, empezaron a burlarse de los no creyentes. Les hacían creer en cosas que no existían. O incluso les mandaban a hacer el tonto. Con recados que no existían. Finalmente, el nuevo calendario fue aceptado en todo el mundo. Pero las bromas continuaron. Amigos, hermanos, los familiares e incluso los padres suelen gastar bromas a sus seres queridos el primero de abril. Todas las bromas son solo por diversión inofensiva y nunca para hacer daño a nadie. Suelen terminar con los bromistas gritando... ¡Inocente! Y hay carcajadas por todas partes. Como ves, Tofu, gastarte una broma era parte de la celebración. No me importa. Estoy muy molesto con lo que hiciste conmigo, tía. Oh no, Tofu. Lo siento mucho. No pensé que te sentirías tan mal. ¿Qué puedo hacer para compensarte? Solo acepta que soy mejor en el Día de los Inocentes, tía. Fingías estar enfadado conmigo, ¿no? Sí, te engañé. Supongo que debo tener más cuidado contigo hoy. Sí, deberías. Para tus rimas y cuentos favoritos y más. Únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video